Solo para que se enteren, llegó el de la doble R Queríamos en hip hop, compa, no se desespere Sueno también en bocinas, poseo en marques, tere En esperen, no me odien, súmense a los que me quieren Porque si vienen uno a uno o en comando Se van a dar cuenta que este MC ya viene armado Con un 7 en los dados, mi suerte ya es techada Y ahora ya estoy grabando con mi compa Luis Villalba Yo soy el que no habla nunca de más ni de menos Soy mi acelerador y también soy mi propio freno Así que síganme los buenos, tú sabes si te adhieres A los que hacen buen hip hop, sin malas drogas O diez mil mujeres, en cada rola ya suenan como rocola Siempre la misma historia, parece la arrolladora Aquí rima demoledora, sin utilizar violencia Mato tu indiferencia y lo hago con inteligencia Se va cortando tu respiración Y te empieza a temblar la voz Aún no entiendes qué es lo que pasó Tu tiempo se acabó Adiós Te presento en esto con mucho sentido común Ya fue mucho de lo mismo, toca el turno de Raúl Con un estilo school, vine a romper el molde Y ahora van a conocer al arroz de todos los moles Es mejor que el microroles, es tiempo que yo controle Si te hice pinoles y te arde, ponte aloe Porque aquí con tres alcoholes salen las rimas solitas Mientras tú te aguitas y te quitas, la raza me grita Y es que el de la doble siempre suena muy cabrón Que se escuche el redoble, claro que soy de torreón Y no por otra cosa, sino porque soy de ley Por mi filosofía güey, me dicen el sensei Se va cortando tu respiración Y te empieza a temblar la voz Aún no entiendes qué es lo que pasó Tu tiempo se acabó Adiós Voy fluyendo por la vida como fluye el agua en río Viendo todo lo que pasa, bueno o malo yo sonrío Solo siento un vacío cuando dejo de escribir Y es que solo para mí, el talento que adquirí Con las rimas que hay aquí, infinitas como pi Me tiene sin cuidado lo que tú pienses de mí Así que mejor pon la mente en blanco Yo nací el día en que aprendí a ser más franco Y cada que me levanto después de una gran caída Me voy volviendo fuerte, de eso se trata la vida Caerse y levantarse, todo siempre es una prueba Caerse y levantarse hasta que un día ya no se pueda Solo queda lanzar la moneda mientras que proceda A veces arriba abajo, la vida es una rueda La posición no importa, lo importante es la esencia Que la existencia de la rueda acceda a tener trascendencia Se va cortando tu respiración Y te empieza a temblar la voz Aún no entiendes qué es lo que pasó Tu tiempo se acabó, adiós Solo para que se desesperen Lo va cortando tu respiración Y te empieza a temblar la voz Yo quería cualquier cosa No me desesperen Solo para que se desesperen Solo para que se desesperen Que se desesperen Que se desesperen Entonces cuando se desesperen Quisque podía quelque proposal No me desesperen Gracias por ver el video